Y recordándoles, digan no a la piratería Mira, mira, pendejo, ¿eh? Esto se va a tener que curar, ojo se va a hacer vivo Que chino, lo voy a recorrer, mis hijos Pendejo, que no hace tu madre, wey Cálmese, cálmese No dije esto para ofender, por favor, tranquilícese No, tranquilícese, pendejo, hijo de todo, pinta madre Que piso, no te curar, ojo se va a tener que pendejo Por favor, señor, tranquilícese Me dijiste que no hay hija de toda tu pinche madre, ¿eh? Yo te pino, si no te perdona, te tengo que acudar Solo voy a decir cuando te digo que es pendeja A ver, se calma, no te quiero pegar Yo estoy triste, pendeja, y me vamos a perder la mano por si no ves, culina Lo siento, señora, yo no le quería hacer nada, pero ya me calmó la paciencia Pues como vas, pendeja Oye, no, espera, yo no me apetece, estamos jugando, no te la creíste, ¿verdad? No, 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 por favor, no me golpes, no, le quiero No, 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 siempre, uno, no, 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 sí't